Aquí en la Tunguragua y Esmeraldas, cerca a la Plaza Pachano. Y miren, aquí están, miren, vamos a admirar la habilidad que tiene mi estimado amigo, ¿cuál es su nombre? Don Byron Paukar. Don Byron Paukar, estamos aquí en el... miren, miren, hay de todo, para todos los gustos. Aquí está el mejor hecho, no, usted no es año viejo, no, perdizo, permiso, ya pensé que también estaba usted, hermano. Aquí está, vea, este es el, ¿cómo se llama este Transformer? Bumblebee, claro, vea. Carapaz con la roja, vea, Richard Carapaz. El COVID también está aquí, ahí está el COVID, vea, COVID. Ve, Cars, ahí está el Cars, vea. Tamaño pequeño para que no hagan, nadie reclame, nadie reclame. La chilindrina, Mazinger Z, vea, ahí está Mazinger. Excelente, el Chavito, ahí está el Chavito, el Chavito. Este no sé, aquí está Thor, aquí está Thor. Espectacular, déme retirando a Thor, déme retirando a Thor. Yo hasta aquí estoy un poco confundido, démelo retirando, hágalo a un ladito. Este no sé si es, si es el presidente o es el Javito, parece el alcalde de Ambato, más bien yo, le quitamos el bastón, le quitamos el bastón y la jeringa. Ahí es el alcalde de Ambato, ese hay que, a ver si lo quemamos este año, ¿no? Al alcalde de Ambato, bueno, ahí está. Ahí está Guillermo Lazo, el presidente, vea. Está bacán, bien hechitos. Batman, 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 vea. Carapaz, vea, con el chucu, chucu, chaca, chaca, ahí está el chucu, chucu, vea. Richard Carapaz en la locomotora, para que vea usted, ve. Ahí está, Richard Carapaz en la locomotora. Vamos por acá, está Capitán América, Coco, ahí está Coco, Spiderman. Y están bien hechitos, están bien hechitos, pintados a mano, nada de molde, nada de la Pantera Rosa. Venom, no es la Pantera, ¿no? Pantera, la película. Claro, la Pantera. Black Panther, Black Panther, ese man es. Ahí está, excelente. Vamos con Don Bayron, aquí está Carapaz, vea. Carapaz en bicicleta, puta, espectacular, espectacular. A ver, Don Bayron, felicitaciones por su don, por su habilidad. Precios, precios, ojalá no se pongan muy caros, usted verá que pondrá precios de pandemia. El Thor, el Thor, el Thor, 20 para llevar. 15 pesos, ahí está el Thor, vea, 15 pesitos. Los demás, entre 15 y 20, ¿no? Entre 15 y 20, ahí está la chilindina, vea. Aquí al jabito, este pongámosle jabito. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto por el lazo, por el presidente? 15. 15 pesitos. Vamos, acá están los de 20. Optimus Prime. Ahí está, Capitán América. 15. 15, Coco. 20. 20, Coco, está con la guitarra, vea, Coco. Coco está. Spider-Man. Spider-Man. El Optimus Prime. Optimus Prime, espectacular, vean ustedes, ahí está. ¿Cuánto es el Optimus? 25. 25, hijo de perro. Vamos a ver, usted dice que tiene un grande por adentro, ¿hay cómo verlo o no hay cómo verlo? Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a ver. ¿Cuál es la idea para celebrar la... Uno de tres metros, Don Bayron. ¿Desde cuándo usted se dedica a hacer estos años viejos, vea, estos monigotes? Este es un hobby que tenemos. Hobby, ¿ya? Un poquito, un poquito cada mes. Y todos, todos terminó, o se le quedaron algunos del año pasado. No, todos, ¿para qué hacer? Todos se terminan, espectacular, increíble. Están bien hechitos, ¿ah? No son con moldes ni nada, sino todo hecho a manito, ¿no? Espectacular, bien. ¿Desde hace cuándo año usted se dedica a esto, Don Bayron? Una habilidad que Dios me ha dado. ¿Ya? Hace cuatro años le empecé. Hace cuatro años. Claro, porque uno va a Guayaquil a las 6 de marzo y están todos los... Son moldes, ¿no? Solo son con moldes nada más. Vamos a ver. Me dice que hay uno de tres metros. ¿A quién lo hizo aquí el de tres metros? A la de la Hobbit. ¿A cuál? Al Hobbit. Al Hobbit. A ver, a la... Ah, ya, 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 listo. Vea eso. Vea eso. Ah, a la de la Jómez. Eso, ahí está, vea. La que ganó la medalla de oro, con la medalla de oro. Espectacular, vea, ahí está. A ver, Don Bayron, ¿puedes retirarse un poquito la mascarilla? Ya nomás un ratito, nomás solo para la... Y sale la medalla, vea. Tokio 2020. De Neisy Dajones. Neisy Dajones, ¿no? Ahí está. Oiga, ¿cuánto tiempo le llevó a realizar este viejo? ¿Y este está para la venta o no? Claro, la venta es que quiere si no se hace con la familia. ¿Cuánto cuesta ese monigote de Neisy Dajones? 120 pesitos. Vea, está barato, está barato. Deme dos. No, Don Bayron, espectacular. También la medallista de oro de Ecuador. Tiene su... Tiene su... Tiene su... Tiene su monigote de tres metros. Bueno, usted me dice cuatro años, ¿no, Don Bayron? Así que ya saben, amigos. No solo hace... No hace falta ir a Guayaquil a comprar los monigotes. Véngase aquí. Aquí, aquí está, vea. Usted entra por ahí, por la... Por la Tunguragua. Avanza hasta la esquinita de las Esmeraldas. Y ahí está, vea. ¿De qué hora, qué hora está usted aquí, Don Bayron? Desde las nueve hasta las seis de la tarde. Ya. ¿Sí, fía? No, no. Esta no fía, dice. Ni cómo llevarle las fías. Vea, ahí está. Así que bueno. Vengan, vengan, hagan el gasto. Hay desde quince hasta veinte pesitos, veinte dolaritos. Los monigotes, bien hechitos. Bien realizados, todos a mano. No es con molde ni nada por el estilo. Así que véngase, Don Bayron, que tiene buenos precios. Aquí está, miren ustedes. Tunguragua y Esmeraldas, los mejores monigotes de Ambato. Véngase para acá. Saludos. Así que, Don Bayron, le felicito nuevamente. Espero que haya buena venta, que termine con todos los muñecos. Coyareno tiene más, ¿no? Ese también, ese también ahí está. Ah, no, ese es maniquí. Es maniquí. O sea, el maniquí también está ahí. Bueno. Saludos, mi Don Bayron. Entonces, un saludo para la gente de Ambato, que ojalá le venga a hacer el gasto. Invítenlos a que le vengan a hacer el gasto. Un fuerte saludo a todos los pequeños de Ambato, solitos. Que al ser que disfrutan Ambato, vengan. Están presos hoy con los muñecitos de aquí. Un arte ecuatoriano que estamos aquí. Felizan los muñecitos. Exacto. Felicitaciones, Don Bayron. Chévere. Aquí estamos. Saludos. Hasta la próxima. Chau.